Este grupo de jóvenes habría creado un grupo de conversación en una conocida aplicación de mensajería móvil en el que allí aportarían los participantes imágenes de sus compañeras de instituto, unas fotografías que habrían obtenido tras realizar capturas de pantalla de las propias fotos que las víctimas habrían subido a una conocida red social y posteriormente se manipularon con inteligencia artificial consiguiendo así la imagen con el cuerpo desnudo pero era una imagen falsa. Estas imágenes manipuladas fueron difundidas entre conversaciones de telefonía móvil de los propios compañeros de instituto y además las ofrecieron para su venta a cambio de una cantidad económica. Además el grupo de implicados lo que hicieron fue crear un segundo grupo de conversación con la finalidad de concertarse entre todos ellos para borrar las imágenes que estaban en sus dispositivos móviles y así evitar que la Guardia Civil obtuviese algún tipo de evidencias que les implicase en estos hechos en caso de que se investigase. La investigación ha finalizado con la identificación de los 13 menores implicados en estos hechos, 7 de ellos de 14 y 15 años a los que se les imputa un presunto delito de pornografía infantil y otro contra la integridad moral y al resto a los otros 6 al ser menores de 14 años son penalmente inimputables. Es muy importante que hablemos con los menores y explicarles que deben hacer un uso adecuado de las aplicaciones móviles y de internet y que sean conscientes que en el momento que publican una fotografía pierden el control absoluto de esa imagen. Este tipo de conductas conlleva una responsabilidad penal pero también podría conllevar una responsabilidad civil y en caso de ser menor de edad esa responsabilidad civil sería asumida por los propios progenitores. Gracias por ver el video.